Hey que onda banda aquí su compa el Geul, el video del día de hoy será algo diferente a lo usual ya que hoy tocaremos un tema más serio fuera de lo habitual pero antes de empezar te pido que te suscribas, la verdad me apoyarías un montón y ya si luego no te gusta lo que subo puedes desuscribirte, es completamente gratis y bueno lo que dije al comienzo es porque hoy hablaremos de una persona que fue y sigue siendo un apoyo para mucha gente de la comunidad del juego que actualmente es mi contenido principal el cual es Rainbow Six y la persona de la cual les hablo es Lee Outer mejor conocida como Icy Cat Icy Cat era un muy reconocido youtuber de la comunidad angloparlante ya que fue uno de los primeros canales que subió información sobre Rainbow Six a YouTube subiendo así el 22 de mayo del 2015 lo que sería su primer video titulado como Rainbow Six Siege en desarrollo, series de introducción en el cual nos hablaba de este nuevo juego que había estado observando desde hace días llamado Rainbow Six aprovechando para dar sus opiniones al respecto y dejando mensajes para que las comunidades sean más unidas y así las compañías desarrolladoras escuchen las peticiones que necesitan ser escuchadas y este primer video iniciaría no solo su carrera sino también una de las más famosas sino es que la más reconocida saga de videos de su canal y junto con sus series de guía sobre cómo usar agentes fue lo que lo llevó a ser una de las personas más importantes dentro de la comunidad creando así hasta un reddit para publicar noticias y junto con su amigo Capdan hostearía un podcast llamado Rainbow Six Radio en el cual darían sus opiniones de los cambios y noticias del juego y gracias a todo ese contenido que he mencionado fue que se convirtió en un youtuber de referencia ya que absolutamente todo lo que tenía que ver con Rainbow Six él lo tenía cubierto fuese lo que fuese y eso mismo fue lo que lo llevó a incluso llegar a tener entrevistas con desarrolladores del juego e invitaciones a eventos importantes de Ubisoft y así continuó por mucho tiempo siendo la fuente de información más confiable para muchos pero lamentablemente el 19 de mayo del 2020 sería subido su último video a su canal de exactamente la misma serie con la que comenzó en YouTube en su último video nos hablaba del nuevo rework del mapa de casa que estaba por llegar al juego y al mismo tiempo nos daba tips para jugar en él y tres días después sería publicado su último podcast en compañía de su amigo Capdan y después de eso simplemente desapareció y a pesar de que aún seguía respondiendo a algunos tweets de vez en cuando todavía no daba señales de volver a subir algo a su canal y lamentablemente el 26 de junio del 2020 a la edad de 42 años IcyCat decidió quitarse la vida al día siguiente su amigo Capdan confirma mediante un comunicado en el Reddit del podcast que efectivamente IcyCat había fallecido y en pocas palabras agradecía a la comunidad del canal ya que siempre habían dado todo su apoyo en las buenas y en las malas y que realmente deseaba no tener que estar escribiendo esto y que estaba 100% seguro que IcyCat quería sobrepasar todos los problemas con los que se estaba enfrentando pero que simplemente ya no encontró una salida y que no sabe si podrá continuar o si volverá a hacer el podcast en un futuro así que lo único que nos pide es que mejor dejemos el Reddit para conmemorar lo que IcyCat representaba y tenerlo en memoria y pues obviamente hubo reacciones de todo tipo pero la más común era la de tristeza y confusión ya que la gente no comprendía el cómo una persona que siempre se mostraba feliz había podido llegar a cometer tal acto mucha gente empezó a hacer peticiones para que Ubisoft metiese una conmemoración en su nombre dando ideas como hacer una estatua en el mapa de chalet un camuflaje para arma o un amuleto y un seguidor que también era youtuber liberó una captura de una conversación que tuvo con IcyCat en la que se mostraba cómo IcyCat siempre fue una persona que se preocupaba por los demás y que además entendía qué era lo que significaba estar pasando por momentos difíciles y problemáticos en la vida dando palabras de aliento a que nunca debes rendirte y siempre seguir adelante sin importar cuán dura sea la situación y gracias a una petición la comunidad logró juntar casi 20 mil dólares para financiar el funeral y el resto se lo quedaría a su familia luego de un tiempo la cuenta oficial de twitter de Rainbow Six respondió haciendo una donación de 20 mil dólares a una fundación para la prevención del suicidio orientada a videojuegos llamada Take This y aprovechó para mencionar que ya se encontraban trabajando en un amuleto dentro del juego en honor a IcyCat y que esperaban que estuviese listo en los próximos meses generando así respuestas muy positivas por parte de la comunidad y de incluso youtubers reconocidos como Marley y Bikini Body y pues pasaron los meses hasta que finalmente se anunció que el amuleto estaría disponible a partir del 15 de diciembre por solamente un punto de fama y ya finalmente cuando salió mucha gente empezó a tomar captura equipando el amuleto en su honor recordando así no solo lo que fue sino lo que siempre será una gran persona con un corazón enorme que sin importar cuál era la situación por la que estaba pasando él siempre dio su mejor cara y bueno ahora cada vez que veas ese amuleto sabrás todo lo que significa y la historia que hay detrás de él y antes de finalizar el video quisiera mandar un mensaje para todas aquellas personas que estén pasando por un momento difícil en sus vidas ya que quiero que sepan que no están solos sé que a veces la vida puede ser bastante dura y que simplemente a veces no encontramos motivos para seguir estando en este mundo pero por favor escucha y créeme que hay bastante gente que sin ti su vida no sería igual y que genuinamente se preocupa por ti no solo es un momento de tu vida si sigues adelante lograrás superarlo y solo quedará como un mal recuerdo así que los invito a que dejen la toxicidad y no olviden que detrás del contenido que ves hay una persona como tú y como yo que tiene sus propios problemas y preocupaciones pero que aún así trata de dar lo mejor de sí mismo día a día y si tienes algún amigo que esté pasando por un momento difícil apóyalo y escúchalo porque no sabes si esa podría ser la última vez que lo hagas y recuerda que por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!